El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 48 casos nuevos de COVID-19, para un total de 64,348. Además, se dio a conocer la lamentable defunción de tres personas, para un acumulado de 5,582. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 22 mujeres y 26 hombres de entre 18 y 91 años de edad. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local, en solo tres de los 58 municipios del estado. Así lo informó el director de Salud Pública, Fernando Hernández Maldonado. Vemos que en la capital del estado es donde se está concentrando la mayor parte de ellos, son 35 casos. Esta ocasión en el municipio de Soledad no se tuvieron casos, tampoco en la zona del altiplano. Vemos que en la jurisdicción sanitaria 2, en ninguno de estos municipios se tuvieron casos. En la jurisdicción sanitaria número 3, también se están presentando dos casos en el municipio de Villa de Reyes, también aquí cercano a San Luis Potosí. Vemos que de nueva cuenta en la jurisdicción sanitaria número 4, que está en la zona media del estado, tampoco se están presentando casos el día de hoy. Mientras que en la jurisdicción sanitaria número 5, tenemos un registro de 11 casos, se están presentando jurisdicciones sanitarias en la parte de la Huasteca Sur y también en la parte central de esta Huasteca, lo que es nuestra jurisdicción sanitaria número 7. No estamos teniendo casos también en esta ocasión. Las defunciones corresponden a dos mujeres y un hombre de entre 54 y 75 años de edad. Uno de ellos era residente de San Luis Potosí, otra persona del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y uno más de Ciudad Valles, quienes presentaron morbilidades como la diabetes, hipertensión arterial, obesidad y edad avanzada. En resumen, se han estudiado a 178 mil 776 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado a 113 mil 692 personas, mientras que 736 permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.